El paracetamol suele recetarse para bajar la fiebre y para dolores ligeros o de intensidad media, por ejemplo, dolor de cabeza, de dientes, menstruales, de articulaciones o musculares. Pero ¿sabes cómo funciona? Porque resulta que nadie está seguro. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar a creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias. No te creas, no se ha acabado el video, nomás estoy payaseando contigo. Déjame te explico. La historia del medicamento inicia en el siglo XIX. El objetivo era por un lado sintetizarlo y por el otro probar si servía y era seguro. En la práctica de la ciencia se buscan responder distintas preguntas. Si hay relación entre dos cosas, si hay un patrón de causa y efecto, pero averiguar el mecanismo de funcionamiento de algo es más complejo y no necesariamente es lo primero que se averigua. Este video, además de tratarse efectivamente del paracetamol, tiene por propósito ilustrar un poco que no toda la ciencia es como a veces imaginamos. Historia del paracetamol. A finales del siglo XIX, la acetanilida fue el primer derivado de la anilina del que se descubrió casualmente que poseía propiedades contra el dolor y la fiebre. Se le introdujo rápidamente a la práctica médica, pero se encontró que tenía efectos secundarios peligrosos. A partir de esta acetanilida, en la Universidad John Hopkins, se logró sintetizar acetaminofén, que es el nombre químico del paracetamol. Se esperaba que este nuevo compuesto fuera más seguro. Desafortunadamente, en 1893 se publicó el ensayo clínico en el que se comparaba el paracetamol con otra anilina, probando efectividad y seguridad. Y se siguieron encontrando efectos secundarios serios asociados al consumo del paracetamol. Estos resultados hicieron que el medicamento fuera olvidado por décadas. Hasta 1948 se volvió a probar en un ensayo clínico, encontrando esta vez que sí era un medicamento seguro y efectivo. Y aunque tomó mucho tiempo para que se confiara en él, en los 80 ya se hablaba sobre cómo logró superar en ventas a la aspirina, parcialmente porque esta última se asocia con el síndrome de Reye. Cabe señalar que el tema de la seguridad en el consumo de este medicamento ha sido revisado varias veces. En 2009, la FDA estableció que la dosis máxima segura del consumo del paracetamol son 650 miligramos por pastilla. Y de nuevo, en 2011 se redujo la dosis máxima, esta vez a 325 miligramos, para reducir el riesgo de efectos secundarios en el hígado. Antes de contarte cómo parece que funciona el paracetamol, te cuento cómo parece que funciona el ibuprofeno. El ibuprofeno forma parte de los llamados medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. En ese mismo grupo está la aspirina. Ya hemos hablado del dolor antes en este otro video, pero lo platicamos desde un punto de vista un poco más macroscópico, digamos. Hoy lo vamos a platicar a una escala más pequeña. Cuando nuestras células sufren daño provocado, por ejemplo, por microorganismos o agentes irritantes, estas liberan una sustancia llamada ácido araquidónico. Luego llegan unas enzimas llamadas ciclooxigenasas o COX para abreviar, que convierten el ácido araquidónico en prostaglandina H2, que a su vez se convierte en distintas moléculas que producen todo tipo de efectos, como aumentar tu temperatura corporal, provocar dolor y causar inflamación. La inflamación normalmente no nos gusta, pero resulta que es necesaria, porque aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona del cuerpo afectada, y esto facilita la llegada de células inmunitarias. El sistema inmunitario por sí mismo es bastante complejo. El punto es que la inflamación produce un aumento de la temperatura, dolor, un aspecto rojizo debido al mayor riesgo sanguíneo, hinchazón debido a la acumulación de líquido y la pérdida o disminución de la función de la zona, típicamente como consecuencia del dolor y la hinchazón. Todo esto es necesario para que se logre el objetivo. Eliminar lo que está produciendo el daño. Los medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, inhiben la acción de estas enzimas COX que activan toda la cascada de dolor e inflamación. El asunto con el ibuprofeno es que en realidad no todas las enzimas COX son iguales o sirven para lo mismo. Las COX-2 son las que están en la cascada de inflamación que te acabo de contar, pero las COX-1 producen compuestos que tienen un efecto protector en la pared de nuestro estómago. De ahí que inclusive mucha gente ubica que si vas a tomar ibuprofeno, debes hacerlo con alimento porque, como recordarás, en el estómago tenemos ácido clorhídrico y es la pared protectora del estómago la que evita que literalmente tengamos un agujero ahí. Con el paracetamol, el asunto parece un poco más complicado. Originalmente, el paracetamol se consideraba también como parte del grupo de antiinflamatorios como el ibuprofeno, pero aunque tampoco se le considera súper selectivo, sí parece que inhibe más las enzimas COX-2 que las COX-1, de manera que tiene menos el efecto irritante en el estómago que el ibuprofeno, a menos que te lo tomes en dosis altas. Pero resulta que no es particularmente bueno como antiinflamatorio si lo comparas con el ibuprofeno, o al menos no en todo el cuerpo. Parece que su acción depende en gran parte de qué tanta concentración de COX-2 exista. La complejidad para entender por qué pasa esto o el mecanismo detrás deriva del hecho de que es difícil ver directamente el proceso de metabolización mientras ocurre. En papel, hay más de una ruta posible que pueden tomar los distintos compuestos químicos de nuestro cuerpo al interactuar unos con otros, con las enzimas que naturalmente se producen y con el paracetamol. Literalmente, este artículo del 2005 dice Una posibilidad es que esté ocurriendo esto o que esté ocurriendo esto otro. Yo sé que puede sonar mal que yo estoy haciendo un video sobre el tema y lo comience diciéndote que nadie sabe. Pero mi intención, en términos generales, en este canal, es que veas que la ciencia se construye poco a poco, no con ideas definidas y escritas en piedra e irrevocables que merece nuestra fe ciega. Lo que sucede en general se parece mucho más a esta historia del paracetamol. Hay ideas que compiten unas con otras para explicar los fenómenos. A veces pasa tiempo antes de que una gane y aun cuando una idea se vuelve predominante en un área, no significa que no se pueda corregir después. Literalmente, el paracetamol tiene desde el siglo XIX y estamos en el 2023. En este otro artículo del 2016, lo que hacen es contar parte de la información previamente conocida con una nueva idea. Dicen, sí, el paracetamol no es tan buen antiinflamatorio en todo el cuerpo. No es particularmente bueno en las extremidades, parece que tiene una función en el sistema nervioso central. Inclusive, se ha encontrado en el líquido cerebroespinal, mientras casi no está presente en el estómago, por lo cual no se asocia con el problema gástrico que sí tiene el ibuprofeno. Pero la razón detrás, posiblemente es que su acción depende de los niveles de peróxido presentes. O sea, se invita aquí a un compuesto químico presente en mayor o menor medida de manera natural en nuestro cuerpo, y se considera que eso modifica la ruta metabólica. También en la literatura aparecen un par de explicaciones adicionales respecto a de dónde viene su acción analgésica. Por un lado, es posible que el medicamento tenga cierta acción en el sistema endógeno-cannabinoide. Esto puede inclusive darnos cierta sensación de calma, tranquilidad o relajarnos. O que haya relación con la liberación y reabsorción de serotonina y norepinefrina, que por cierto son neurotransmisores de los que hemos platicado en estos otros videos. Para concretarte un poquito más, es posible que, al menos parcialmente, sí tenga una función similar al ibuprofeno, en el sentido de que sí detenga la cascada de las COX-2, aunque no le haga tanto caso a las COX-1. Es posible que tenga una influencia en el sistema nervioso central, lo que incluye el hipotálamo, que es lo que regula nuestra temperatura. Y finalmente, en el aspecto analgésico, tiene estas últimas dos posibilidades que te acabo de decir. Ahora, quizás te has enterado, o estás a punto de enterarte, de que se han publicado un par de estudios cuestionando si el paracetamol funciona. Se trata de un par de revisiones de literatura que cuestionan la utilidad analgésica del paracetamol. En una de estas revisiones, se identificó que de entre 44 condiciones distintas, desde dolor de garganta hasta dolor relacionado con el cáncer, solo se encontró que el paracetamol era más útil que el placebo de manera distintiva, en el caso del dolor de rodilla y de cadera asociados con osteoartritis, y en el caso de la craneotomía, que es la remoción de una parte del cráneo. También se encontró que era moderadamente útil para el dolor perineal después del parto y el dolor de cabeza por estrés. Pero antes de que tires el paracetamol que estás guardando en casa, debes saber que cuando se hace una revisión de literatura, se definen ciertos estándares en los estudios que vas a incluir. Cuando un estudio no encaja con tus estándares, entonces no lo consideras. Y esto es precisamente lo que sucedió con bastantes de los estudios sobre el paracetamol. No quiere decir realmente que nadie lo haya demostrado, más bien los estudios que se incluyeron fueron muy pocos comparado con el global que existe. Y en cambio, en algunos de los estudios que se incluyeron, el objetivo original era seguir el efecto de una sola pastilla de paracetamol a lo largo del tiempo, cuando en el mundo real la gente no hace eso. Otro problema que no es específico de este tema, sino de cómo se publican los artículos científicos, es que en general hay cierta presión por publicar resultados sólo cuando cumplen ciertas expectativas. Y a todo esto habría que sumarle el debate de si, para empezar, realmente debemos bajar la fiebre como platicamos en este otro video. Pero bueno, finalmente, aunque sea una pregunta muy curiosa, ¿cómo funciona el paracetamol? No debería preocuparnos tanto en general en el sentido de decidir si lo consumimos o no como medicamento, ya que primero deberíamos consultarlo con el médico, ¿cierto? Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.